Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo día de Shadowverse Y en esta ocasión pues tenemos nueva expansión, como podéis apreciar de que tengo un mazo de estos prediseñados y tengo 0 puntos de master Y bueno, tenemos muchas cosas que abrir El análisis de cartas se está subiendo ahora mismo, tardará 5 horitas más porque hubo un pequeño problema técnico y entonces lo he tenido que volver a subir Pero no os preocupéis, seguramente para cuando esté este vídeo subido ya el otro esté terminado de subir y los podréis ver todos juntitos Hay muchas cosas interesantes, se recuerdan muchas cosas de mazos anteriores y de los arquetipos, los orígenes de ellos Y hay ciertos mazos que yo me gustaría probar Aquí podéis ver que en el baúl nos han regalado lo típico que estamos viendo en estas expansiones Que es un sobre de estos de un mazo prediseñado O sea, podemos conseguir ciertas cartas legendarias nuevas más alguna carta legendaria antigua Que os puede ayudar a montaros un mazo Básicamente, podéis hacer la apertura de cartas y después ver que es lo que os falta y compráis aquí Y aparte nos dan los 10 sobres de toda la vida Entonces voy a recibir todo esto y vamos a abrir directamente los sobres ¿Por qué? Porque hay cositas interesantes también a la hora de los sobres en sí mismo Ahora mismo tenemos una campaña de promoción Hay unas misiones que las podéis ver aquí en modo un jugador Que son el desafío este Tenemos hasta el día 26 del mes que viene Así que tenemos un mes entero para poder hacerlo Y trata de los típicos puzzlecillos estos Que podéis ver aquí De Hatsune Miku y sus amigos Esto, pues... Hay rompecabezas y hay desafíos de pegarte con ellos Pero vamos a centrarnos en lo que venimos que son la apertura de sobres Porque estáis viendo que también hay la forma de conseguir los líderes Que lo tenemos aquí Son líderes de pago Porque al final acabamos en una colaboración con algo que es externo a The Games Pero aquí os dais cuenta que falta alguien Que es Miku Y esta es la novedad de este nuevo evento ¿Por qué? Porque tenemos que Miku sale como skin dentro de las cartas A cambio tiene una pequeña cosilla Que es de que tiene que salir aquí Tenemos 30 días para poder tirar aquí Y llegar a hacer el Spark O que nos toque por el camino Y esto es la llenada de esta barra También podemos conseguir a través de los cristales Mucho más crecimiento de barra Si estamos jugando en esto Y pues si ganáis Si gastáis cristalcitos Pues podéis sacarle partido Yo ahora mismo tengo cero Porque estuve gastando la otra vez Y ya lo recargaré Seguramente dentro de poco lo recargaré Pero vamos a centrarnos Que es lo que venimos ¿Veis que aquí tenemos una cosita muy interesante? Y al mismo tiempo dices Mmm... Ahí está el gancho Aquí no podemos gastar los sobres Los sobres tenemos que ir a gastarlos Aquí Son banners distintos Y ahí está el problemilla Voy a abrir aquí primero 10 sobres Y voy a ver el testeo que yo tengo en mente Porque no sé si esta barra y la de arriba se comparten Si se comparten, todo bien Si no se comparten Mmm... Ahí ya veo una cosa que no me gusta Pero vamos a experimentarlo todos juntos Y de paso a ver si vemos las cartas nuevas Por ejemplo las de Vampírico Quiero escucharlas Porque me parecen las mejores ilustraciones de toda la expansión Las de Vampírico Y ojalá se juegue Porque quiero jugar esas cartas Solo por la ilustración Entonces, vamos allá Ahí si sale alguna carta legendaria ¿Mola? La animación El escenario Está bastante chulo la verdad Vale, dos doraditas Tenemos aquí La dorada de la expansión Que es el campus Básicamente esto es el Hogwarts De esta expansión Y es tipo escuela Y pues aquí ya empezamos a ver cosillas Dos doradas No está mal ¡Oh! Primera legendaria Y esta Bueno Es curiosa Porque es una carta dimensional La veréis en análisis Que estuvimos hablando Es de marionetas Pero se ha ido Lissena Entonces Como que las marionetas Pierden un poquito de importancia Pero siguen podiendo hacer cosillas Hay ciertas cosas que se pueden hacer Con más de marionetas Y esta sería Por ejemplo una de ellas Aunque yo creo que es más alrededor de que En Kudroat Siempre puedes meter una carta más de estas Y ya está Y te da una marioneta Que tiene asalto Lo que no sé Es esta marioneta Ah, tiene voz A ver qué dice O si son chocas De madera Exacto No sirve para nada El sonido de esta Y a ver Este sí nos tiene que aportar Algo interesante No logro la frase entera Y sin esa no puedo formar El significado Odore Odore Ok Con una kotoga Con una kotoga Y además así como Es de ¿Cómo es esto posible? Pero Pero agonizando De que se va a morir El reúdico He reaccionado Boku no mahoa Mi magia Será Mi kirenai Oh, esta me encanta esta ilustración Esta es de las mejores ilustraciones de esta expansión Y es tan engrobante A ver, a ver qué voz la han puesto Me gusta el tono de voz No he entendido una mierda, pero me gusta el tono de voz No he entendido una mierda, pero me gusta el tono de voz No he entendido nada ¿Hm? ¡Jaite más! ¡Jaite más! A ver, claramente esta es una Tiene la estética De los años 90 Esta es del fandom muy larga y tal y cual De Japón Y el de Jaite más es de Entro, y como es la espíritu del lavabo Es de, voy a entrar Y te abro la puerta, aunque no le hayas respondido ¿Denki ga chikao-san? ¿Denki ga chikao-so? A ver, chikao-so es Esta se ha equivocado, pero lo primero no sé lo que dice ¿Ivolucionada? ¿Denki ga chikao-san? Guau, aquí sí que no he tenido una mierda Pero mira, una carta de funeral que hace daño a la cara Y eso, pues Lo bueno es que vamos a poder escucharla y verla bastante Porque esta es un Una carta muy buena a la hora de hacer daño Y este es un hijo de puta No quiero ni imponerlo Dale, nada, por aquí Ya empezamos a tener alguna animada Y eso no está mal Me fijan los ojos y no sé ni por qué Bueno, sí, ha sido el lunes Y estoy un poco cansado, la verdad Pero tenemos cartas nuevas, así que Uy Hay demasiadas aquí de repente Quita, quita Mira, la surfea esa Va a estar interesante el mazo de El mazo de buffos he visto que lo está jugando la gente Igual que el mazo de Los dos mazos de buffos El de dracónico y el de clerical Tengo que probarlos Como podéis apreciar, no he abierto ningún sobre Así que no he podido probarlos Pero A ver si jugando Puedo volver a jugar clerical Oh, sí Sí señor Dos legendarias Y además Tenemos aquí A Anne Brutal No servirá de mucho Porque sigue estando carga mágica Y hasta que carga mágica baje Pues no podrá el ajedrez Y Vanaria en verdad creo que no tiene mucho Mucho de lo cual destacar esta expansión Pero bueno, a ver qué tiene que decir Anne He entendido el final Que es Kitsuna no Mado Que es el El conjuro de Kitsuna que era ¿Vínculo? Sí, creo que era el vínculo Conjuro de vínculo No tiene sentido porque es un Es como una armadura que está vinculada a ella Sochi no Katsuko Esa escuela Taneisodane Parece divertida Hanare naide ne Grea Hanare naide ne Grea No te apartes No te alejes de mí Grea Korede Korede Esto Pero Está señalando algo que tiene cerca ¿Esto es así? 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 Está lamentando de algo Pero no Tampoco de Estoy agonizando ¿Esto es así? Y a ver Esto sí que no he entendido Una mierda Lo de Kawaru Al final es de cambiar Pero no Y tenemos aquí A Lisa y Nano Y a ver si Nano Tiene voz Porque tengo ganas De que Nano tenga voz ¡Tengo ganas de que Nano tenga voz! ¡Para más adelante! Vale Vale Sé lo que dice O lo sabía Pero no sabe Deciroslo ahora mismo ¡Aihime-sama! ¡Sobu desu! ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay? ¿Hima-sama? ¿Hay? ¿La princesa? ¿La rey? No ¿Princesa? ¿Hime? ¿Hime es princesa? La princesa del amor Shobrides O Shobides Dependiendo de lo que sea O si es una cosa u otra Sería un duelo O comencemos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hanna-san! ¡Vamos, Nano! ¡Iku y yo, Nano! ¿Vale? ¡Vamos allá, Nano! ¡Vamos allá, Nano! ¡Muy bien! Y eso sí que no se lo que es ¡No! ¡Nano no tiene voces! A ver si aquí sí Que ya está como Más contenta ¡Bien! ¡Tiene voz, Nano! ¡Bien! ¡Así me gusta! A ver, a ver, ¿qué dice? Da igual la pared Juntas Porque futaria es juntas De dos personas Koeru La superaremos Creo que es la traducción Pero mira, dos legendarias Llevo tres legendarias En mi primer sobre de diez No soy una persona Que se vaya a quejar ahora mismo Y aquí nada Pues... Nada mal Ha estado bastante correcto Y... ¡Oh! Nano tiene su propio avatar Nano tiene su propio avatar Top tier Hasta que me toque la de vampírico Que quiero ver cómo queda el avatar Nano Es brutal Y vamos a ver Lo que decía ¡Sí! Se comparten Se comparten Eso es muy bueno Porque implica de que Puedo tirar aquí esto Y seguiré al spark Una vez termine las tiradas En el otro Que eso es lo importante Que me he quedado muy cerca Al spark en todos Pero porque he podido jugar muy poco Últimamente A ver si esta expansión puedo jugar más Aunque... A ver... El trabajo si me lo permite Me voy a parar solo En las cartas que son así Que quiera destacar en concreto O legendarias Y aquí tenemos otra La profesora Profe Meltot Que por cierto De las otras no hablé nada No dije nada de ellas Como cartas ¿Veis que mal estoy de la chota? Ya... Bueno, aquí tenemos una carta Que es... Hacías funerales Básicamente Esta... Es una de las cartas Que te permite hacer Muchos funerales Por menos precio Y... Pues está bastante correcto La verdad Más que Natu hace su funeral Y se activa dos veces La habilidad de funeral Sin tener que hacer dos veces el funeral Y eso Pues está bastante bien La verdad Y a ver que tiene que decir La profesora Porque... Aquí en Manaria Mirei Que es... Futuro Hatachi No sé lo que es Pero... Tú eres escuela No eres Manaria Hyōi wa Kinshi Hyōi wa Kinshi Creo que es... No se permite el día libre No sé No me... No me toméis al pie de la letra aquí Estoy un poco perdido Deva... Sayonara Deva es como... Pues vale Sayonara De... Adiós Eso lo habéis conocido muchas veces Y habéis visto... Penis de los noventa Sayonara Lo habéis conocido por Terminator Aquí es Manavia Mirei Hatachi Parece que sí que es Manaria Ah... Y haber evolucionado Es la noche 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 No sé No sé Hay palabras que entiendo a mitad Pero no entiendo la frase Así que... Igual que... La otra carta que os que... Que no sabía traduciros Estoy muy oxidado en el japonés ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me pienso quejar ¿Pero qué está pasando? Solo faltaría que me tocara a Miku Y ya tendría un líder nuevo Que... Seguramente no juegue porque tengo a seca Pero mira... Y esta Loli es muy cabrona A ver qué tiene que decirnos No sé lo que ha dicho No sé lo que ha dicho Lo he dicho tan majito Vale... El gomen ne lo tenéis que conocer todo el mundo Porque gomen es perdón Y el ne es una... Es una enfatización de lo que has dicho Ya matane Ya matane... Es... Bueno... Nos vemos... Si por ejemplo dicen matashita Es... Nos vemos mañana El matane es... Nos vemos... Es como una despedida con... Con intención de volver a veros No es como el Sayonara Que es una despedida Sin... Saber que os podéis volver a ver Vale... ¿Cuál está siendo Majo? Mi magia... Y se queda la frase ahí Sin terminar... Es que lo dice tan majito y tan junto... Que... Solo entiendo la parte final Que es Dame... Es de... No... De... Pero un no de... No... Como cuando alguien ves que va a tocar algo Y no debe tocarlo porque lo rompen... Dame... Algo así... Y evolucionada... Porque evolucionada hace cosas más estúpidas Yappari... Dame nandane... Vale... Yappari... Es... Como suponía... Dame nandane... Eh... No debería... O... Mmm... A ver... Un momento... Yappari... Dame nandane... Dame nandane... Eh... Es que hay muchas acentuaciones juntas... A ver... ¿Cuál es la traducción de Dame? Mmm... Mmm... Ay... No me acuerdo cuál es la traducción de Dame... Es que son... Muchas palabras que significan cosas muy parecidas... Y no me acuerdo exactamente qué era el Dame... Mmm... Una pena... Pero... La Sijuka han cogido para... Es... Top tier... Top, top, top tier... Mola un montón... ¡Ahí está! Eh... Esta estética... Eh... Así de malota de los noventa... Mola un huevo... Y quiero saber qué voz le han puesto... Ojalá que le hayan puesto la voz más tomboy que tengan en el repertorio... Por favor... Por favor... Aparte es un finisher para vampírico... Yowai... 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 Moroi... Mola... Yowai... Yowai... Moroi... Eh... Yowai es débil... Eh... Yowai es... Mmm... Peligroso... Y... Moroi es frágil... Sonoteedoka... Sonoteedoka... Es como... Esto lo... Es muy hojo... A ver... Ya estáis viendo en las téticas de hojo... Eh... Sonoteedoka... Eh... Eso es todo lo que tienes... Kudaranna... Kudaranna... Es... Menua chorrada... Menua tontería... Menua tontería... Yowai... Yowai... Moroi... Vale... Y a ver... Evolucionada... Eh... No aporta mucho más... Así que solo tengo una línea de voz... Me... No aporta mucho más... ¿Mmm? ¿Mmm? ¡Mmm? Ah, tiene dos frases... Homero... 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 ¿Mmm? ¿Cuántas frases tienes? Mackeru no ka es... Eh... Mhmm... El... Mackeru es perder... O sea... No, es de ser derrotado... Mackeru no ka... Es de... ¿Ya te he derrotado? O... Es que no sé si se refiere a ella misma... O a quien se está enfrentando... A mi... O a quien se está enfrentando... Y otra más... Y además es Elvira... Elvira... Que es la... El Ana de esta expansión prácticamente... Lo bueno que hace ella... Es que no te deja un muleto en la mesa... Que es el amuleto de lana... Te lo pone al líder... No pueden stackearse... Si no puedes tener varios al mismo tiempo... Pero... Es una habilidad del líder... No te la pueden quitar... Y... A ver... Que dice esta señorita... A ver... Siendo de clerical... Tengo que afinar el oído... Madre mía... No entendió nada... Uff... Muy bueno esto... Lucius... Sensei... Lucius... Es el... El... La legendaria neutral... De esta expansión... Que es... El matagoblins... Que conocéis de toda la vida... Que es el... El hermano de Tina... Si no me equivoco... Y... Gokigeio... Es... La forma más... Formal... De que una mujer... Le puede decir a alguien... De... Buenos días... Pero... Es tan formal... Que es arcaico... O sea... No... No debería usarse... En esta época... Kira... Vamos a ir juntos... No sé... Que ha dicho... Kare... 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 Es... También así... Muy informal... O muy... Medio arcaico... Es refiriéndote... A una persona... Que es justo al lado... No entiendo nada... De lo que dices... Y voy a jugarte mucho... Madre mía... No entiendo nada... Wow... Impresionante... Mi suerte... Y no entender nada... Es que... Me ha dejado... Pero... Wow... Lo que sí... Un montón de cartas... Legendarias... No pienso quejarme... A ver como la instalación de estas... Porque fijaros... Todas las que tengo... De repente... No es para tanto... La instalación esta... Mola un pelín más esta... Por ejemplo... Esta no me gusta nada... Parece que le ha faltado... Un bocadillo... Y esta... Es cutrilla... Y ahora... Vamos a... El banner de Hatsune Miku... Que tengamos... 105 sobres... O sea... Me estoy entreteniendo demasiado... Para lo que tenemos que abrir... Llevo 20 minutos ya... Cómo me entretengo... La verdad... A ver... Esto es de lo mejor... Que tienes en las expansiones... Abrir sobres... Es... El primer momento... De escuchar una carta... Ver como de repente... Brilla... Y te deja medio ciego... A la pantalla... Porque te salen 8 legendarias... En un sobre de... 8 cartas... Mira... Otra... Otra Elvira... Bien... Ya tengo 2... O sea... Ya tengo las 3... Porque la tercera... La puede ser cumplida desde el infinito... ¡Oh! Mira... El furro... Este... Este es para un mazo... Que... Seguramente... Si... A ver... Con esta carta... Que os dije... Que la audio... De coste 4... Al principio... Es como si estuvieran fomentando... Vínculo-control... En Imperial... No me gusta el concepto... Pero hay ciertas cartas... Como esta... Que dices... ¡Meh! Puede tener algo de utilidad... Y a ver... Que es lo que dice... Odio a la gente... Que arrastra las palabras... Kao Agero... Kao Agero... Levanta la cara... No entendido... Ya lo presiden... Te esperemos... Te esperemos... Te esperemos... Y a ver... Te esperemos... ¡De acuerdo! No entendido nada... Sólo entendí... Una de las cuatro frases... Pero... Otra legendaria... Más... ¡Qué suerte estoy teniendo! EL CABRÓN!!! Esta otra vez... ¿Sabes por qué digo cabrón? Leer el texto... Mientras este combatiente está en juego El líder amigo obtiene la habilidad de Los preludios no se activan Ok Este por ejemplo Se carga a Solo por existir Molestaría muchísimo El mid game de De uno de De un mazo de runico de este de Lo diré De las cobayas No puedes jugar cobayas con él Vampérico también jugaría muchísimo O sea Es molesto de muchas opciones Nada por aquí Esta carta Esta ilustración me encanta Hola Hola Cuantas doradas de repente Esta ilustración me parece que es la mejor ilustración de la expansión Porque me gusta la estética Me gusta La expresión que tiene ella Que le da muchísima personalidad Esta expresión con esta estética Y con la otra ahí atrás Me parece Esto Es Es worth it De un manga entero O sea Aunque sea solo en one shot Solo esto ya te cuenta una historia Y me parece un logro increíble por el autor Impresionante Y solo por curiosidad A ver que dicen ¿No? ¿No? O sea Se pone medio Sundered Es de Bueno No debe ser tan malo Supongo Así como Como Sundered Mola Es que Es brutal Y esta Que se utilizará en critical Porque es limpedora de mesa Se bufa un montón Buffa a todos un montón Bueno Tiene una ilustración Ostras animada Mola Uh Animada Mola Si señor Este se come máquinas Y este es un Un finisher Que entra ahí Para dimensión Que no es tan complicado Si juegas máquinas Que se puede jugar Ahora mismo máquinas full Pues esas dos cartas Son bastante importantes Ya tengo dos No sé si tengo tres incluso No me he fijado antes Y otra ANE Tengo dos ANE ya Que pena Que en Manaria No es Una de las cartas Que quiera jugar Pero esto Si que él se Si que se va a poder jugar Y además Está muy bien Es una de las cartas Que conocemos De esta expansión De los trailers Es una de las de la historia Y básicamente Es una carta Que podéis ver Solo que cuesta uno Ya la hacen brutal Y aparte te proporciona Un hechizo Que es una maldita Es bestialidad Si lo puedes cargar a tope Si lo puedes cargar a 20 Hace que toda la mesa Se vuelvan Mínimo 4-4 Con guardia Indestructibles Perfectos Es de Ok A ver La La de vampírico Pega un área de 6 Y esta se venganza Así que se los puede fumar Pero Ya está Y De que lo que Creo que puedo hacerlo Creo que es la traducción Ganbarune Oneechan Ganbarune Oneechan Es de Esfuérzate Hermana Hermana mayor Pero Dando ánimos No exigiendo Que se esfuercen ¿Se ha asustado? Ata si no se de Es Por mi culpa No parece la mujer Con mejor confianza Del mundo Oneechan no tamenara Por Por mi hermana Es la traducción Más Más Correcta Del español Del japonés Es el español O lo haré por mi Lo haré por mi hermana Sería más correcta Sin recordar tanto la frase O Otra más distinta Para la colección Esta expansión Está siendo muy Muy buena En cosas Al menos tengo variedad Por todos los lados Y eso pues Se agradece un montón No voy a quejarme En ese sentido No quiero volver a verte Estúpido Ya tengo tres copias tuyas Y mira la pianista Me gusta la carita Que tienen En evolucionada A ver si me salen animadas Algunas de esas Porque me gustaría ver Qué animación Les ha proporcionado A esa carta No hay nada Por aquí Uff No sé Aquí estoy teniendo De repente Ahora se va a corregir Con cinco legendarias A ver si cuela Una dorada sola Oh Está animada Quiero verla Como es animada No 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 lo han puesto Demasiada cosa La verdad Pero Es un Infatiza un poquito más Lo bien hecho que está En la ilustración Y eso está bastante bien Bueno Por lo que estáis viendo Podréis ver fácilmente De que Soy más de Estética de chicas así De pelo corto Más Tomboy O sea Eso de señorita Princesita No No me atrae en el anime Que digamos O la chica super genki Por ejemplo Esta parece una chica genki De los robots Las super Animadas pa' todo Yo soy más de La típica chica tomboy Ahí Que Tiene su Su propia vida Y Y no Anda pensando tanto En En la opinión De los demás Yo veo bastantes Mangas así Por ejemplo Las Gyaru Es un estilo De personaje Que normalmente Suele más Entrar en mis gustos De personalidad De un personaje A la hora de seguir su vida En un manga Y tengo algunos Que estoy siguiendo Que están bastante correctos La verdad Líder de promoción Ya tenemos líder de promoción Buenísimo Ah y sustituye A la que tiene robo de vida Que por entrar A partir de ese momento Todas tienen La primera edad Que juegues en un turno Tiene asalto Pues se va a jugar Se va a jugar Sí señor A ver que voces le han puesto Y si puedo traducirlo Porque Hasun Miku Tiene un gran problema Es un Es un AIA Del año Bueno no un AIA Es un programa De creaciones de voz Desde cero Y el problema Es de que es muy antiguo Entonces A la hora de pronunciar En su momento Nos parecía la rehostia Hoy en día Que tenemos a las VTuber Pues Eso puede ir más complicado A ver que es lo que dice Ni lo iba a intentar Ni lo iba a intentar ¿Qué coño has dicho? A ver Utaune Esto se ha entendido Que es de Voy a cantar Ganbaranaito Ganbaranaito Me esforzaré O voy a esforzarme What the fuck He entendido Lo del principio Lo del final Kokoro wa Es aquí Y Stage ni Es en el escenario Porque Stage Escenario No existía La palabra Escenario Per se O sea El concepto De escenario Había Había escenarios En el Japón Antes de que vinieran Los neologismos Ingleses Para diseñar De escenario Pero no tenía El concepto De El escenario Como algo separado Y vuelvo a decir Lo de Utaune Mira esto Esto lo he entendido Muchas gracias Por haber venido Hoy Pues lo he entendido Mucho mejor De lo que esperaba Estoy bastante sorprendido En mi habilidad Pero mira Una No solo es una legendaria De Que no se si tenía Las tres copias Creo que si Porque he jugado Forestal En la expansión anterior Pero Tenemos el líder De la De la expansión Este De cositas nuevas Uf Nada por aquí La reportera Oh Full animado Sobre full animado Nada mal Nada mal Y este Este Tiene una cosita muy buena Es un rampeo En forma de bicho Es el mazo este De De bufos Así que No está mal Porque Si lo bufas Y te lo robas Tienes un Tienes un bufo Con un bicho Que lo juegas Y sin pago Ahí está Por dos Es como el oráculo Pero mejor Bastante curioso Y este Es horrible La carta es horrible Pero No solo la carta En estética es horrible La habilidad Es Tan Tan raro De que se pueda Aplicar Que te Te hace pensar Seriamente Que demonios Haces con esta carta En lugar de cualquier otra Mira Sobre full animado No me voy a quejar Y esto es otro rampeo Además Un rampeo De coste 3 Bueno Por fin Después de muchos años Tenemos un rampeo De coste 3 Bueno Ay Chao de menos Bueno Tenemos un rampeo Nuevos incorporados Perdón por el golpe Al micro No sé si Habrá escuchado Bien Otra más de estas Además esta es buena Porque filtras una carta Y robas dos Así que Vamos a poder escuchar La vocecita esa Ahí sí me toca Animada Que quisiera verla Animada esa carta No creo que vaya a animarla yo Directamente Aunque tengo muchas esferas Porque es una carta dorada Y una posibilidad Relativamente Buena de que te toque A lo largo de la expansión Y simplemente es probarla Y aquí tenemos A Hatsune Miku Y Mira La funda es De estas Oh Es verdad Es verdad Que esta es de marco dorado O sea Al evolucionar No solo es que Ella haga su animación Es como Si habéis visto La animación de la Fénix En Dracónico Que cubre toda la pantalla Su evolución Pues esta hace lo mismo Te cubre toda la pantalla Entonces Está bastante Bastante bonita Y aquí veis que tenemos Dos tipos de avatares Uno es por la carta Y otro es por Hatsune Miku Y tenemos ahí Lo de la diva digital Y Está muy bien Aparte La funda está bonita Está bastante bonita La verdad La carta Y sigamos tirando aquí Podría quitarmelo De tirar aquí La verdad Ahora que ya tengo A Hatsune Miku Porque Es una posibilidad De que me toque una carta De una expansión anterior La verdad Creo que después De este aquí Me voy a ir al Al otro banner Porque ya he cumplido aquí Y no quiero más copias De esa carta En concreto Al fin y al cabo El líder Lo quieres por el líder Aunque bueno Si le plantas Tres Hatsune Miku Al rival Dicen Que cabrón Me lo has tocado Tres veces Esta Cria No es distinta Esta es una Ilustración distinta Creo que sí Es una ilustración Alternativa De Cria Oh Y tienes copia de esta Lo veremos Cuando se rompan Las diez Pero Uh Otra nueva Esto está siendo Una apertura De sobres Bastante chula Y aquí tenemos A Lilium Que es de dracónico Y bueno Esta señorita A ver Es descarte Agregas una creación De dracos Que Está bien Los dragones Estos por jugar Esta carta Tienes que descartar Entonces Sí que Juegas dos dragones Muy buenos Pero estás Transformando Tres cartas En esto Pagando Algún coste De por medios Y no es Tan bueno Como uno Podría pensar A lo mejor Tiene algún hueco En el tema De descarte O por el hecho De que los dragones Que pone Son Frecientemente Buenos Pero como ahora Se ha potenciado Tanto el tema De buffo dragón Y estas cartas Se generan en tu mano No vas a poder Aprovechar el tema De buffo dragón Así que no sé Hasta que punto Esta carta Se podría jugar Y a ver Que es lo que dice Bueno Básicamente Está diciendo De que Su magia Es de dragones ¿Esto ya lo conocéis? Esto no lo conozco Ni yo Vale Y evolucionada ¿Qué dices? ¿Me da el fin de fin? ¿Me da el fin de fin? ¿Me da el fin de fin? Uff Me da el fin de fin No recuerdo Que era lo que Se traducía Una pena Pero bueno La carta en sí Ya os digo Dragónico de buffo Al menos La primera semana Se va a jugar mucho Después No sé si Dragónico No se usará directamente O Que pasará con él Pero Buffo Tiene su potencial Yo os digo Todo depende De la capacidad Que uno tenga Y ella no es La importante Dragónico Es el El profe de gimnasio Es el importante Y aquí tenemos La otra De clerical Que esta es ¿Os acordáis De la conejita Esta lunar Que se comía Cosas de natura? Pues esta hace lo mismo Pero se come alumnos Y son curaciones De coste cero Básicamente A ver ¿Qué es lo que dice? Senseu Todemo Yon de kure Vale Llámadme profesora Por favor A ver Es la tutora Así que También será profesora Oboero No sé lo que es Pero Karada Es cuerpo Así que A lo mejor Es de Que Que se levanten O que mantenga Aquí todos los cuerpos No lo sabría decir Kyo wa kokomade Es Por hoy termina Esto Y se estará refiriendo A la clase Así que Es una frase Que podríamos decir De cara A una traducción Para que nosotros La pudiéramos utilizar Sería Aquí termina la lección Por hoy Por así decirlo Y a ver Evolucionada No me gusta No me gusta Contenerme Creo que es Sí Creo que es La traducción No me gusta Contenerme Y proponen Este hechizo Que prácticamente Es imposible Pensar en jugarlo Porque es aumento 10 Y no hay que Tener mesa Del rival Delante tuya Y eso es Bastante complicado Pero bueno Es una posibilidad Que puede darse Quien sabe Yoko mitoke Es de Ahora observa Y Yoko mitoke O warini shioka Es Que tal si terminamos Con esto Parece una profesora Que está Aburrida O cansada Está chulo Y nada más Madre mía Pues estamos Haciendo Teníamos también Otra Esta no me fijé Lise lanzadora De maleficios Uh Que bonita es La funda Pues no me fijé En ella Pero si Grea Era una carta Alternativa Pues mira Las dos cartas Alternativas doradas También tengo aquí Y dos líderes No digo dos líderes Oja Sí claro Y dos legendarias más Estoy teniendo Mucha suerte Estoy teniendo Demasiada suerte No me está tocando El líder De dracónico Por ejemplo Para jugar bufos Pero Estoy teniendo Mucha suerte Y sí Ya no voy Ya no voy a preocupar De equivocarme De decir líder Porque Lo voy a acabar diciendo Tengo el cerebro Tan destruido De que la semana Ha empezado fuerte Y Por ejemplo Este miércoles y jueves No voy a estar Ni siquiera en mi propia casa Voy a estar trabajando Fuera Así que ya podéis ver Que va a ser una semana Intensa El googling este El demonio Mira como se acerca A la profesora Que cabrón Sabe lo que tiene que hacer Mira Pues sí Esta es la ilustración Antelativa Bueno Meh Y esta Que es la de Anigrea En animada Esta señorita Aquí la veis Es muy conocida En el anime Aparece para tropezarse Y poco más Pero ella ya es de Manaria ¿Qué pasa? En clerical Está ella Y ahí es escuela No Manaria No tiene la habilidad De Manaria Por razones Que no vamos a conocer Porque patata Básicamente Eh Otra legendaria nueva Y esta Esta pinta bastante bien Porque es de Materialización Materialización con máquinas Vamos a jugar Muchísimas máquinas Y es un bicho más Que hace desde el mazo A la vez Y eso está muy Pero que muy bien ¿Por qué? Porque estamos ganando Un bicho con asalto Gracias desde el mazo Y yo no me empiezo A quejar por ello Así que No está nada mal Y ya veis Si 15 o más Combatientes máquinas Han sido destruidos Durante esta partida Hace 3 puntos de daño A todos los enemigos Líderes y combatientes Así que hace un área Y para que entre en la mesa Tienen que ser 10 Así que Una entrará por 10 Y las demás Entrarán por A partir de ahí Irán entrando una por turno Y cuando tengas 15 Pues ya Ya está todo hecho Así que Pinta muy bien Esta tronca Y no os preocupéis Porque hay una carta En Que además es tu herada Que hace Que Todas las cartas De máquinas Tengan investidas Así que podréis Limpiar en el turno Lo suficiente Como para que ella consiga La habilidad de 15 Otra más de esta Y Oh mira Esta es una de las mejores Buffadoras que tenemos Ahora mismo De cara A A Dracónico Si podemos pegar un buffo En el turno 1 Y jugamos esta en turno 2 Ya tenemos todo el mazo Funcionando al 100% A partir de este punto Así que ya veis lo importante Que es esta señorita No me gusta la voz Pero bueno Bueno Tenemos aquí Temática del agua Los dragones Oh El amuleto este Curaciones Este tiene elección Y Yo creo que Su mejor forma Va a ser así La vanilla Pero por coste 3 Hace más cosas Es un problema Lento Cuesta más Obviamente Pero hace más cosas Mira la pianista Animada Nada por aquí El enano este Estoy ya hasta En las narices De verle Mira Mola Gretina Pobrecita El nombre Nos vamos a confundir Muchísimo Yo por lo menos De cara al casteo Demasiadas veces La llamaré Gretina Pero Lo siento Es lo malo De que Cuando las neuronas Dejan de funcionar Se va a Las cosas graciosas Del cerebro Aquí tenemos La grea normal Creo que tengo Cuatro greas ya Oh mira Hola Venga Dos de estas Dos tenistas La tenista dragónico Esta Está bastante curiosa Porque Hace el tema De aumentar En 0 más 1 Y también te pone Dragones infernales Está bastante bien Está bastante bien La verdad En ese sentido Porque cuesta muy poquito Y puede aportar Bastante potencia Y aquí tenemos Alou Que como podéis apreciar Es un bicho Que Ahí la tenéis Escuela No es madaria Y no sé Que está haciendo Está haciendo como Como judo de té No preguntemos Disfrutemos de la película Otra muchacha Creo que esta La tuve al principio Y no se volvió a ver Y otra castel Ok Vale Ya tengo dos copias De esta Y mira Dos lows Ya tengo dos copias De bastantes De bastantes legendarias Estaría bien Que me tocara La legendaria De dracónico La que permite La mecánica de gufos Porque Es la carta importante De la mecánica de gufos Es el que va a matar Pero Por ahora No está nada Nada mal No me pienso quejar De lo que me está tocando Mira otra legendaria Más que tenía Y enriete Enriete Que aquí la tenemos Esta es la metatrón De esta expansión Básicamente Obviamente Tienes que ir a escuela Si no No va a funcionar No es como metatrón Que funcionaba Con cualquier cosa Esta no Tienes que ir a escuela Pero tiene un impacto Más bestia Al entrar Ya que Mata algo Difícilmente que no mate algo Pegando cuatro de daño A un combatiente enemigo Y si la murcianas Y tienes tres o más escuelas En la mano Entonces Y cumple la misma condición De metatrón Entonces rampeas Es una doble condición El tema de Las bichos de escuela Y al mismo tiempo Ser segundo Pero ya no está nada mal Puedes pegar un rayo orbital Si tienes escuela Y si es un mazo Full de escuela Seguramente Lleves copias de ella A 100% Así que una muy buena adición Y que la restrinjan Exclusivamente A esta expansión Es una forma De controlarla Al fin y al cabo Ya hemos visto Que metatrón Gindalice Y esas cosas O verano Son cartas Que mientras estén En capacidad De estar en rotación Se van a jugar Y en el limitado Son cartas Que se juegan también No quería haberme expandido Tantísimo el vídeo Este porque sé que Los vídeos muy largos No suele verlos Demasiada gente A ver Te está amenazando Un minuto Ahí muy muy largo Y no todo el mundo Puede estar viendo Una pantalla Con atención Todo el rato O no O tiene mejores cosas Que hacer la verdad Que ver a alguien Abrir sus sobres A lo mejor Prefieren abrir sus sobres O jugar partidas Entonces por eso Estoy parándome menos Para que Intenta aportar Solamente en aquellas En las que pueda aportar Algo yo bueno Todas las copias de esta 500 enandos leñadores Otro Dion Joder Tengo Tengo todos Y animados Además Creo que tengo Tres copias animadas De él Bien Esta también Tengo todas las copias La sala Esta otra copia más Creo que tengo dos A ver Te doradas Tampoco me está saliendo mal Y otra legendaria más Que además Esta es Una que permite Hacer un OTK nuevo En vampírico Porque si estás en venganza Esta tía Le da salto a un bicho Y recuerda que tenemos Un hombre lobo Que pega tres veces Y tiene seis de ataque Ahí está el tema Así que Esta señorita Si lo juegas a él Y después juegas esto A él le das El El ataque Lo evolucionas Y te revienta la cara Y no No pega seis Creo que pegaba nueve O ocho Una locura O sea Él solo tiene capacidad De hacer OTK Y esta pues Le da salto a un Combatiente vampírico Si estás en venganza Perfecto No tiene No tiene nada de negativo Y aquí Vamos a ver Que es lo que dice Ok No te dio nada Me mola mucho tu voz Pero no entiendo nada Me encanta tu voz Pero no te entiendo Me encanta tu voz Es lo único que puedo aportar Otro enriete No está mal Y hay unas cuantas cartas Que han metido En esta expansión Que son cartas Que te generan otras Por ejemplo Habéis visto ahí La Pugin Que es una bronce Ella como carta En sí misma No creo que nadie La vaya a jugar Pero te la genera El furro este De imperial Así que La he incorporado Como carta nueva A través de eso Y que no fuera Un token legendario Es una carta bronce Además Y las furras Pues tienen una utilidad Más que nada Por el tema De vínculo Porque te Cambias un bicho Por dos Y estás pagando Dos pp Hacia el cabo Otra micu Menos mal Que dije que iba a cambiar ¿Verdad? ¿Por qué no lo has hecho Dipper? Tienes dos micus Y no me puedo quejar Porque es un líder Y cuesta mucho Que te salgan Lo que sí quiero ver Es cómo es animada Así que seguramente Le dé una esfera Aquí delante de vosotros Para que la podáis ver Quiero ver Sin parpadear Al menos Siendo una colaboración Tan rara Y aquí tenemos Al legendario De Dracónico Que permite La mecánica de bufos Vamos a escuchar Qué es lo que tiene Que aportar este El Dracotutor Fervoroso Como tengo una voz Demasiado animada ¿De qué tío De Yakuza Me suena esta voz? La he escuchado mil veces Esta voz Pero no sé De quién hace En otro papel Ese hijo Pero está todo el tiempo Animando El jefe de animadores Por así decirlo Todo lo que hace Son animaciones O formas de animar A alguien Y otra más de estas Y hace con todas las copias Necesarias Y sin ser necesarias Tengo desde que empezó El vídeo Desde que me he ido Tocando los ojos Como un párpado Como un palpito En los párpados Que es bastante Bastante incómodo Pero creo que es En mayor parte Porque estoy durmiendo Bastante mal Y esta estética Me encanta Esta estética Me encanta Es que decirme Que este diseño De personaje Es un dos brutal Es que Al tío que escogió Esta estética Y la plasmó También Que le den un aumento The Games Os habéis ganado el sueldo Con estas ilustraciones Brutales Y obviamente Son cartas de venganza Vais a comparar eso Con los furros estos Por favor No, no Dame Dame lo otro Mira, mira Ahí está Dos veces Ya tengo todas las copias No hace falta Que me des más Esto es para Bastante meme O sea Alguien quiere hacer meme Este es un avatar Perfecto para esa persona Seguimos tirando Si sale una tercera Miku Ya está Sí Ya da igual todo Ya da igual todo El que más haya tocado Un líder ahí No implicaría De que Se hiciera Una legendaria En el otro Que no Un porcentaje distinto Así que no se aplicaría Igual Podría haber sido Una bronce Así que No hay nada Que lamentarse Al cien por cien ¿Y cómo esto es aleatorio? Lo único Que no es aleatorio Es del tema De que En la última De ellas No No hay bronce Se te asegura No tener una bronce Básicamente Que no tengas Una tirada Enteramente De bronce Como sería esta En caso De que tuviera Mala suerte Joder Dos seguidas Uf Eso es malísimo ¿Para qué he hablado? ¿Para qué he hablado? ¿Para qué demonios Sabres la boca a ti? Venga Doraditas Bien Empieza un poquito Está arrancando Está arrancando Venga Vamos 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 Ya tengo Todas las copias De esa Este ha sido Bastante malillo La verdad ¿Para qué he hablado? Y quedan 15 sobres Venga Uy ¿Qué hace? Y recordad Que tenéis los puzzles Tenéis los retos diarios O sea No os va a faltar sobres Y sobre todo Si ahorráis De cara a las min expansiones Como hago yo Que ahí es donde gasto Viales en la min expansión Más los sobres Que consigues Por jugar copas O lo que sea Pues Puedes ahorrarte mucho De cara a una nueva expansión Como estoy diciendo yo Ahora mismo Que tenía para 100 sobres Habiendo jugado Lo poco que puedo jugar Y tenemos La tercera Castele No está mal Tengo tres copias Ahora mismo De una legendaria De una mecánica Completa De forestal Y tengo dos Hasso en el Mikus Por si acaso Para esa misma mecánica Qué pena Que seca Ahora mismo No esté Para eso Porque tiene Todo lo que necesitaría Deja aparecer tú No quiero verte No quiero verte la cara No me importa Sacarme una tercera Aja de su enemigo Con tal que no me salga Esa dorada Es solo el concepto De que exista Me molesta Aunque después Puede que lo llegue A jugar yo Porque sea necesario De cara a los torneos Pero Me molesta Su existencia Lo peor de todo Es que Seguramente Se coordina Bastante bien Con mi forma De jugar El mazo Imperial de control Si llega a ser útil Porque siempre he sido Un jugador de control Al fin y al cabo Bueno Aquí ha sido Bastante triste Todo lo que me ha tocado Lo único sería La tercera copia La legendaria esa Y los cinco últimos sobres Y con esto ya concluiremos Y veremos Como es la animación De Hatsune Miko Nada por aquí La muchacha esta Empezamos con ella Y terminamos con ella Mira Otra copia más de esta Tengo cuatro o cinco Lo que sí No me puedo quejar De que me han tocado Un montón de legendarias Al final Ha sido un pelín seco La cantidad de legendarias Que ha habido Pero Durante la apertura Ha sido brutal O sea No sé si es la mayor vez De la cantidad Que mayor cantidad De legendarias Me ha tocado Pero Estaría cerca de ello Vamos a ir aquí Legendarias Nueva expansión Aquí Academia Y Wow Lo que tengo Es muchísima variedad Y eso Se agradece Tenemos aquí Tres casteles Tenemos Dos Elvira Como sabe que soy De clerical Pero también tenemos aquí Dos sanes Tenemos dos Liev Y el resto Una copia de cada ¿Cuáles me han faltado? Lucius Que Este Esto es muy raro Porque depende De tu clase Y depende De la clase Del rival Lo que hace Entonces Seguramente De cara a nicho O de cara A alguna mecánica Concreta De Mi mazo Se ve conterado Por una clase Concreta Y llevo este bicho Porque sé exactamente Contra esa clase Concreta A lo mejor Aporta algo bueno Y lo que hace No está mal En general O sea No es una mala carta Y lo que sí Me ha dolido Es el tema Este La de hadas Que Si empiezas A poner hadas En juego Cada vez Que juegas Dos hadas Creo que era Cada tres hadas Las destruye Y te mete Un bicho Los bichos son A ver Este es el hada Te mete Primero un hada bestial Después te mete Un gigabúo Y después te mete La deformidad Lo bueno es que Te va destruyendo Las hadas Y eso implicaría Si esas hadas Que tienes en la mano Cuando mueren Hacen daño a la cabeza Del rival Porque le has puesto La habilidad Pues estarías Haciendo ese daño Directamente Y eso pues Se puede agarrar Bastante de cara A ciertas situaciones Así que no está mal El bicho Cuesta caro Pero esto nos recuerda A la mecánica Que había En forestal Desde que Jugabas amuletos Te volvías pps Y tal Porque ella cuando juegas Hadas te vuelve un pp Por cada hada que juegas Así que ya veis La sinergia Y la forma de ser jugada De aquella época Básicamente Y tiene su utilidad Y me ha faltado También este Que es de Negromante Destruye todos los Combatientes de enemigos Se invoca Cuatro combatientes En el enemigo Al azar Vale Y si no eran Y si no eran Negromante Que hacían cosas ¿Verdad? Si Si no son de Negromante Ganan asalto Es curioso Pero es muy muy caro Así que no sé Y bueno Vamos a ir A Hatsune Miku Aquí Directamente Descrabamos Miku Acabas antes Y hacemos dos copias De ella Wow Pues nada Vamos a animarla Tengo unas poquitas esferas Como podéis ver Así que no me va a doler De gastar una ¿Haces algo? ¿Parpadeas? ¿Parpadeas? Te meto el dedo con el ojo ¿Eh? ¿Parpadea? Nah De forma normal ¿No? La animación está chula Le han metido hojas Por la temática Que es de forestal Y a ver aquí En su forma evolucionada No parpadeas No mueves nada Solo hay un poco De vibración Eh Mola Porque el escenario Está bastante bien animado Eso No se puede negar Es Como una cosa Que va en olas Y va en distinta Rotación La misma Sentida de rotación Pero va a distinto ritmo Que en las hojas Así que no está mal La animación Puede ser el mejor Porque podía serlo Pero no está mal La animación Y ya que estamos Pues vamos a animar La otra también ¿Por qué no? Ya Venga ¿Qué pasa? Y Vamos a poner la estrellita Porque aquí tengo Todos mis líderes Que los tengo Con estrellita Todos Que está aquí En favoritos Y es que podéis ver La colección de líderes Que tengo Tengo unos focos A ver Llevo muchos años jugando Hacia a cabo A medida que vayáis jugando Lo seguiréis consiguiendo No os preocupéis por ello Y Si no Abriendo muchos sobres Siempre podéis hacer El spark ese De Porque habéis abierto Muchos sobres Y ya tenéis eso Y Ya después Ya sería Luchar por decidir Qué líder jugáis Miku seguramente la apruebe Porque Seca Está muy bien Su animación es brutal Pero Habrá que ver Miku A ver qué tal está Y nada Por aquí Ya os dejo con el vídeo Espero que os haya gustado Ya veis de que He tenido bastante suerte Os deseo La misma suerte Sino más a vosotros Y nos vemos en el próximo vídeo Y también me gustaría saber Vuestra opinión En el vídeo Del análisis de cartas Que hicimos En el canal de Yoritomo Que seguramente se suba Más o menos Al mismo ritmo que este Porque este es un vídeo De una hora El otro son cinco horas Y Tardarán los dos En subirse Y cuando estén Pues os espero En los comentarios Y si no En mis redes sociales Tenéis mi Discord Mi Twitter Y donde queráis Pues comentaros lo que queráis Y hablamos sobre las cartas Sobre los mazos Que pensáis de que va a ser Lo que va a triunfar en el meta Ahora mismo he visto Eso Algunos con Dracónico Y con Credical Pero es el día uno Y hay cosas muy locas El día uno Así que no os fieis Y nada Hasta aquí con el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y ya que estamos Pues me pondré una canción De Hasomiku De mi adolescencia Ya que tengo dos Hasomiku Pues me pondré una en cada casco Quién sabe Adiós